Enfrente al Zompantri, el Zompantri ustedes deben saberlo, en la mitología mexica tiene el origen, son las travesas decapitadas de los 400 sureños, los 400 guerreros y son las estrellas. Entonces, el Zompantri mexica, el Zompantri de Templo Mayor, que recientemente fue descubierto abajo del predio de las Acaracas, de hecho representaba eso, son las cabezas de los guerreros derrotados en batalla, que iluminan el camino de los guerreros que todavía están activos en forma de estrellas. Bien, hay un motivo muy especial, por primera vez en estos festejos del Día de Muertos, se ha puesto en práctica lo que es el Zompantri, ya el profesor Stalin nos explicó que es el Zompantri, así que vamos a tener una dinámica muy especial en esta función. ¿Cuál va a ser la dinámica? Que estos hombres, estas mujeres, estas figuras del Consejo Mundial de Lucha Libre, se van a volver a encontrar con su segunda piel. En muchos casos hasta la primera piel, conocía en su momento el último dragóncito que pasaba más tiempo enmascarado que con su personalidad, con su verdadera personalidad. Pido la presencia por favor aquí, al frente, al señor León. Se siente nerviosismo, se siente la emoción de ponerte esta capucha. Desde que llegaste y viste tu máscara en el Zompantri, te movieron las fibras más íntimas. Así es, mi buen Julio, una emoción muy, muy grande. A ver nuevamente mi máscara, me hizo temblar ahorita que estaba yo ahí afuera. Portar nuevamente esta máscara que fueron mis inicios. Y como dices tú, mi buen Julio, nunca cayó mi máscara. Me despojé para entrar aquí con el personaje de León. Muy contento, muy feliz y agradecido por esta oportunidad que me están dando para portar nuevamente mi máscara. Yo la empecé a portar en el año del 2008, no es cierto, en el 98. En el 98. En el momento que perdí la máscara yo tenía un medio de 16 años y me tenía que ser mascarado por el hecho. Yo creo que todos mis compañeros hemos sentido esa nostalgia de perder la máscara. Más aquí en este recinto que es sagrado para nosotros como luchadores, la Catedral de la Arena México. Fue un momento muy duro, yo creo que todos nos enfrentamos a esas situaciones. Damos la cara a los retos y la muestra fue, tuvimos que pagar con el tributo a la máscara. Fue una batalla fuerte, soberano, ahora una estrella. Yo sigo aquí dando mi mejor esfuerzo y recibiendo todo el apoyo de ustedes, de los compañeros del público en general. Y claro que sí, es muy emocionante. Ahorita ya no me ven, pero mis ojos se rayan de lágrimas, de la emoción de volver a portar esta máscara que fue muy importante para mí. Como lo dices, es una segunda piel para nosotros. En aquella tarde de domingo en la Arena México, al final se quedó con Pierrotito, con el pequeño Pierrot. Ya conocemos la historia, el Pierrotito acabó con la máscara del 500% guapo. Shockercito, pero Shockercito va a volver a luchar en máscara. Por supuesto, buenas noches a todos. Me siento muy contento de volverme a ponerme en esta máscara, estoy muy contento. En Cona perfectamente, todos lo dicen, piel. Pero para mí es un tatuaje que poco a poco voy a ir borrando y espero no borrarlo nunca. Es una satisfacción volver a portar mi tatuaje. Gracias a todos ustedes por seguir mi trayectoria y espero no defraudarlos. Claro, ya un largo tiempo ya sin usar esta apreciada máscara, pero muy contento de que se nos den estas oportunidades. Son muchos sentimientos encontrados, Julio, porque así llegué yo a la Ciudad de México en busca de un sueño, una ilusión. Y ahora estamos aquí presentes, somos los actuales campeones y un gusto volver a portar esta máscara. Buenas noches, creo que ya me conoce, soy Pequeño Violencia. Pues sí, esta fue mi primera cara y la segunda es la que porto hoy en día en cada evento que me presento. Y gracias por esta oportunidad de volver a portar la máscara, que como dicen mis compañeros, pues no es fácil decidir, apostarla y enfrentarnos a los rivales que nos ponen de enfrente. Pues es una de las batallas que creo que todos tratamos de llegar y de mostrar nuestra calidad de rivalidades fuertes que hemos tenido. Gracias, gracias por volver a portar esta máscara. Es un orgullo de representar esta máscara y violencia que desafortunadamente la perdimos, también él la perdió. Pero aquí estamos nuevamente, gracias. Tener esta máscara de nuevo en las manos es una sensación increíble, difícil de describir. Lo único que me queda es dar gracias, agradecer la oportunidad de volver a aportar, de volver a ver a Vaquerita enmascarada. Muchísimas gracias. ¿Recuerdos? Bastante, bastante nostalgia, mucha emoción de sentir nuevamente mis superpoderes, como yo lo decía, y agradecida con el Consejo Mundial por esta nueva modalidad que vamos a tener el próximo 6 de noviembre, de poder usar esta hermosa precea, de recordar viejos tiempos en máscara. Tener esta máscara nuevamente, Julio, significa mucho orgullo, mucho honor, perseverancia, compromiso, responsabilidad. Toda esta máscara conlleva a todo lo que has hecho arriba de un ring, sacrificios, logros, triunfos, lágrimas, lastimadas, pero al final de cuentas todo vale la pena y tener esta máscara, estoy nerviosa, es una alegría, emociones sin fin de lo que estoy sintiendo. Pero así empezó Amapola, inició su camino así, iba a ser muy grato este 6 de noviembre portar mi máscara y revivir ese camino difícil, pero de crecimiento de Amapola. Nervios, Julio, nervios. ¡Nervios! Sí, 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 porque pues esta máscara fue la que me catapultó a los lugares estelares con este nuevo personaje. Entonces pues siempre se le tiene amor y cariño y pues son emociones encontradas como ese día. Todavía oigo retumbar la arena y pues el resultado no fue favorable para mí, pero pues creo que como lo comentas no dejo uno de trabajar, no dejo uno de luchar por lo que quiere y pues aquí estamos a esta altura. Bueno, Julio, al igual que todos mis compañeros, los vengo escuchando y ninguno me va a dejar mentir lo que se siente volver a agarrar una máscara. Es un momento muy especial porque en ese momento, 2018, hace 4 años, era despojarse de esta máscara y hoy ante todos, igual ante todos los medios, ahora me la voy a poner. Me suda en las manos, da nostalgia como a todos, pero es un honor, es un orgullo porque esta máscara me regaló 12 años maravillosos y pues volverla a agarrar, metirla en las manos, pero pues es un honor representarla, es un honor representar a Ángel de Oro y más en una magna función, muy tradicional, una tradición muy mexicana que es el Día de Muertos y volverla a portar ese día, para mí va a ser un honor y un orgullo como siempre se lo he dicho a este personaje. Es un orgullo representarte sin fallarte. Esa noche te fallé, pero aquí sigo en pie. Gracias a todos. Bueno, antes que nada, muy buenas noches. Estoy muy contento de estar aquí y de portar esta compañera durante 20 y tantos años, la que nos acompañó a todos los luchadores enmascarados. Es la gran compañera que sí hace falta ahí, luego en la maleta donde estamos preparando nuestros equipos, nuestras botas, hace falta la máscara, pero pues es un bonito recuerdo y no habría manera de que ya se quedara para siempre. Ah, no sé, no sé, tú la quieres ya que regrese esa piel directamente a tu rostro, ¿no? No, pues es algo que se pierde y nos perdimos, pero todavía aquí anda. Claro que sí, Julio, pues a mí me da mucha nostalgia todavía de acordarme de este 89 aniversario, pero yo con mucho gusto voy a aportar esta máscara y le voy a echar el doble de ganas, porque esta es lo que le hace uno, ya no las ganas. No me gusta tocar el tema, pero es un honor, son sentimientos encontrados en volver, poder usar otra vez esta máscara. Es una máscara que significa una herencia que me dejó mi papá y al final todos nos arriesgamos, ¿no? Todos pasamos por esto y lo pasé y la verdad no hay palabras todavía para poder trabajar otra vez toda una lucha con esta máscara. Pues antes que nada, muchísimas gracias, ya son 75 aniversarios, son 14 años. Así es. 14 años que dejé la máscara arriba del río, del río Salgado de la Arena México, y en esta ocasión que me han dado oportunidad a mí y a todos mis compañeros aquí presentes de estar una vez más enmascarados para todos ustedes. Yo creo que la tristeza nos invade a muchos de nosotros cuando nos ponemos la máscara, porque era el dragoncito, el dragoncito que acá se lloraba, un otro compañero que vi por acá también que hace lloraba. Pues son cosas que uno va sintiendo, yo le puedo decir porque vamos a 14 años ya sin mi máscara. Pero subo con la máscara, me despojo, bajo y la vuelvo a guardar. Siempre anda conmigo, nunca la he dejado. Ella sabe si canté, si lloré, si comí, si tantas y tantas cosas que me pasaron con la máscara. Y lo mismo lo dijo el guerrero, lo dijo el voladorcito. Pero aquí a lo que yo voy es que estoy muy contento y muy agradecido que me hagan la oportunidad de estar en este evento, pero más contento y más agradecido todavía. Y yo creo que todos ustedes, todos mis compañeros aquí presentes, y muchos de ustedes tenemos que estar agradecidos por los verdaderos y grandes maestros de la lucha libre que no están con nosotros físicamente, que están con nosotros emocionalmente, están con nosotros mentalmente, porque todos nosotros somos parte de lo que ellos dejaron. Y yo creo que es un buen momento para que todos nosotros, los luchadores, cerremos los ojos y lanzemos una plegaria para esos verdaderos maestros, los gigantes de la lucha libre que nos dejaron y están en la arena del cielo. Ellos son los que les merecen todo este tipo de homenajes, porque gracias a ellos nosotros existimos. Y gracias a ellos la prensa nos ha tomado en cuenta a hacer todo este tipo de eventos. Muchísimas gracias. El día 6 va a ser una función redonda. Desde chaparritos, compañeras, muchas que son superestrellas y otras que son las más estrellas, como son los Chávez, Guerrero, el volador, no se puede decir más de ellos más que éxito siempre en su carrera. Y el día que estén en la arena del cielo, desde allá los voy a estar viendo. Al que manda, al que no manda, al que manda agonero, al depredador, a todos los voy a ver desde allá. Y a todos ustedes, desde allá también los voy a ver en algún momento. Muchísimas gracias. Y el día 6 aquí nos vamos a ver enmascarados todos. Fueron máscaras, máscaras muertas en el cementerio de las máscaras aquí en la Arena México y que en estos festejos de Día de Muertos vuelven a tomar vida, vuelven a tomar esa energía en este Zompantli, este 6 de noviembre. 6 de noviembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!